Agua no le hacen a esto, ¿no? Planta absorbe agua Vale, o sea, planta Si yo tiro un ataque tipo planta a uno de agua Le hago mucho daño, ¿no? Vale, me voy a poner la calculadora Oh, Dios mío, tío Esto para mí es como el TFG, te lo juro, ¿eh? Esto para mí es como la época de sangre de la universidad, ¿eh? Las cartas son nuevos Espera, voy a bajar por ellas Sí, porque yo no sé cuáles tienes, Juan De noche y de día me corro, me corro Lo de que cuando Juan se levanta Se pone en pompa, me enseña que el culo es histórico, ¿eh? Vale, parió Vale Voy leyendo, empezamos, ¿no? Dale, Aida Vamos allá Vamos allá, negro Empieza la Twist Cup 3 Hola, querido streamer Cansado de tu miserable vida Vives sin preocupaciones en Stream Town Una villa entrañable entre montañas Alejada de los focos Las cámaras Los viewers ¿Qué tal si pasas allí una temporada? O sea, entiendo que esto es Andorra, ¿no? Delta Interactive te pagará todos los gastos de transporte De hecho, ya tienes tu casa allí para ti Está muy alta la música ¡Que no hay medida! Juan Sí, sí, estoy aquí Pensé que se me había quedado pillado Y yo, mira, como en Estar de Ubali Sí Stream Town Qué pasada Esto le van a meter un palo al Sekian ¿Le van a meter una demanda? Hostia, y Pokémon que están guapos, ¿eh? Señores, retiro lo que dije de los mil Pokémon, ¿eh? Cagada mía, pido perdón Y le voy a Zumbizum a Sekian de 60 pavos Oye, ¿le pego a esta tía? Sí, ¿no? Es una hostia Me mola Hostia, la gótica culona, ¿eh? Yo le metería ya la Super Bowl y me la pedo Ahí está, eso te iba a decir Eh... Super Bowl Esta cae de una si está cuajada, coño Es una niña Pues el guantazo se la lleva igual ¡Toma! Y mientras digo eso Subo la cerveza y le meto un bucha El tema es que este bicho Si no te salen ataques suyos Con staff o algo No vale para nada Porque tiene muchas carencias Yo pillaría el Squirtle Y a tomar por culo, Juan Vale Seguro Porque el Ghastly Es un poco lo mismo Al principio va a sufrir mucho Y... ¿Qué hace, Juan? Nada, nada Dadla, ¿no? Dios Tienes un buen nabo ¿Pero a qué precio? Hostia, negro Esta frase es para ti, ¿eh? Sí, claro No, no, totalmente, tío Es una frase Yo creo que... De hecho, era un palito para ti Hay que meter un parche Es en serio Como corras mucho Te caes en un coño, ¿eh? ¿Es la cojura de tu vida? No, pero es en serio Me haces exagerado, ¿eh? Para con Chupachu Hijos de puta Cabrones de mierda Me da un tubo estrés muerto Extraño ataque capilar Eh, póntelo, póntelo Póntelo, póntelo Que es bueno ¿Cómo quieres esto? Ponedlo rápido, ¿eh, negro? Madre mía, qué locura A mí me quedan dos años Eh, a ver Baja, telépata Telépata Nada, quítate esa mierda Quítatelo Vale, fuera Tu puta madre, niño ¿Tú alguna vez te has hecho una paja con Pokémon? No Vale, no estoy analizando, loco Bueno Un video ahí De la Misty Seguramente haya caído Te lo digo Y luego me distrazo yo de ella Claro Coño, loco que te mola Alguien Esto no es broma, ¿eh? Sabes que alguien se ha tenido que hacer una paja con tu foto de Misty y tal, ¿eh? Cien por cien Me representa La de gente que lo ha visto Alguien se ha tenido que cascar una puta gallola Pero apoteósica, ¿eh? Le metemos onda trueno Por lo menos lo paralizamos O sea, me sorprendo, ¿no? Ay, no No, no, no Me tengo que sorprender Pum Pum No, me sorprendo No, no hay que sorprenderse Tampoco me tengo que relajar Le metemos un onda trueno Y lo paralizamos A ver O un cuerpo pesado de Esto es una referencia, negro A cuando yo me pasé el Skyrim en Twitch Que metí el mod del Skippy Y este es el Skippy ¿Quién es el mensajero de Dios? ¿Y quién es el mensajero del mensajero? ¿Y quién son los mensajeros? Del mensajero del mensajero de Dios ¿Quién? Muy pronto viene el fin de la cosa Estamos en Apoclipsis Estamos en Apoclipsis Muy pronto va a venir Dios Va a venir Cristo Va a pegar a la tierra Como nunca ha visto en tu vida El día del juicio Está acercando Qué grande, tío Nos quitamos la rueda Es que la rueda que nos cubre Es que igual nos quitamos el acero Ya tenemos agua también Podemos cubrir un poco eso Quizá, no sé Chúpame lo huevado Un bicho cubre planta Sé que han chupalá Sé que han chupalá Que saba fresa Sí, Marty El sándwich lo quiero con el queso fundito Por favor, yo no coga cola Rápido Te da boca Para adentro ¿Negro, Nicky Nicole, sí o no? ¿En qué sentido? ¿Sí o no? No Que no sé qué decir o no Pero sé qué quiere decir Vale ¿Qué haces? Juan, no se está riendo No veo por mi cabeza ¿Esto es lore o qué? No veo por mi cabeza Tú, qué locura ¿Lo has visto? ¿Por qué eso ha venenado? Confía Confía, Juan Confía, confía Confía, confía Confía, Superball Dale, dale, dale Dale fuerte, Juan Dale el botón Dale, dale, chico Dale, coño ¡Vamos, coño! ¡Sí! Sale de aquí Cúrate, loco ¿Qué? ¿Qué haces? No va a flipar Yo quiero ver la reacción de esto Se tiene que hacer una página Además es el primero que sale ¿Sabes? Sí, no No lo han comido la polla Yo hace mucho que no juego a esto Volador, agua y roca Es lo que más le jode ¿Vale? A lo mejor hay que usar un torbellino ¿Pero por qué? ¿Es que torbellino de qué tipo es? Es que no sé qué tipo es torbellino ¿Sabes lo que te digo? Sé que es especial Pero no sé qué tipo es ¿Es torbellino volador? Tiene pinta, ¿no? Porque es lo típico de que hace un pájaro ¿No? Que te hace un torbellino un pájaro ¿Por qué el negro se ha levantado Y ha dado una vuelta? Eso será algo de que está ya senil Completamente, ¿no? Pobrecillo, tío Es que también son muchos años ya ¿Sabes? Y mucha hora de directo Al final le va a dar un chungazo al chaval ¿Sabes? Venga, tu torbellino, por ejemplo Joder, menos mal que usa el torbellino, ¿eh, tío? Negro, ya estaría, ¿no? Qué grande ese tío Negro, no, ¿qué fumas? Cállate, cota Tienes un hombre de mierda, coño Joder Nos pediría consejos para volar Eh, ¿has visto? Eh, eh, no se lo ¡Un momento! ¿Has visto eso? Eh, es el este, ¿no? ¡Un momento, no me jodas! ¡Skorbunny! Este es bueno, ¿eh? No, 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 este es Goz Me mola Hemos triunfado, ¿eh? Hemos triunfado, loco ¡Vamos! Bien GLS Gitanos ladrones sin verbo No, esto es para enfermos como yo Que da igual, solo quieren ver luces Pero, en plan Imagínate que nos toco una mierda No, no, otra oportunidad Está bien, está bien Otra llave Tiramos otra vez Garra rápida No está mal No está mal la garra rápida Señores, escucháis al negro que se le mutea Alguien sabe que puede ser Es algo del Discord, ¿no? Lo miro Es que no sé Voy a mirarlo, Juan Es que ha dicho negro No está mal Y he escuchado No Sistema de audio Estándar Utilizar no sé qué A mi tío le pasa igual Pero él es gangoso Gilipollas Vale, a ver un momento Fólagor y Rubius dice que soy el equipo más flojo Decidle de nuestra parte que nos pueden chupar toda la pu... Juan, ¿cómo vas a decir eso? El Rubius Que nos toca un Pokémon en su vida Más malo que el hambre ¿Cómo vas a decir eso, coño? Nosotros no nos metemos con nadie Estamos aquí en Chile Claro, coño Porque tenemos bastante ya con lo nuestro También te digo ¿Qué cojones? Seguro que esto es a causa del cansancio Debería ir a dormir Como está reventado el juego, ¿eh? Qué paranoia, ¿no? Ya Hermano, es literalmente mi ordenador Cuando ejecuto un juego de este año No, no, no Ese del Andrés, ¿te acuerdas? Un tío, ¿te acuerdas? Que se le veía un písele del porno que veía Y yo y yo Mira la Mayichi Mira la Mayichi Juan, ¿cuándo pone el emulador? Hostia, qué miedo Se llama Alice ahora, ¿eh? Buenos días, mi querido vecino Listo para otro esplendoroso día En Streamtown ¿Qué sería lo que habría salido Ahora mismo? Fuese Ibai Ahí está ¿Qué pasaría Si yo fuese barbecue? Espérate Que le están poniendo Uno de los mejores Pokémon del juego Espérate, está llegando Ahí está ¡No te creo! ¡No te puedo creer! Juan, sal de aquí Me estoy cilteando No puedo creerte Me quedo con mi putísima madre Me quedo con mi putísima madre, loco Esto no puede ser real, ¿eh? ¿En serio? Y nos ha salido el comemierdas de antes Hostia, esto empieza muy duro, ¿eh? Pero si lo rechazaste A ver, una cosa es que yo le rechace Y otra cosa es que me salga En la puta hierba lo voy a coger Obviamente, joder Obviamente Lo voy a coger, no te jode Vale, hay algo por aquí Y aquí hay una chavala que... Está abajo, abajo Abajo, abajo El objeto abajo Sí, 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 sí Negro, todo el sufrimiento De estos dos últimos años Se está como disipando En esta tercera Twitch Cup A la tercera va la vencida Aquí está El pseudo legendario Que nos hacía falta Para completar Lo que probablemente es El mejor equipo del día uno De la Twitch Cup Tres Dos Uno Ahí viene Voy a por una... No me termina de convencer de todo, ¿eh? No me termina de convencer de todo, Juan O sea, tú miras la cara que tiene Y la falda esa Realmente es bueno en el bloque He pillado agua y lomo ¿Agua? Que Seguiam no mire esto, por favor Vale Le hago un 5J esta noche histórico Esta puta mierda de Flo ¿Qué hacemos? No, no, no Escucha, escucha, escucha Es que Claro, yo lo veo por primera vez Y digo, hostias En competitivo Quizás no sea tan buena Pero aquí no es mala Es tanque Es bastante tanque Todo lo que sea tanque Nos viene bien Mete onda a trueno Y... ¿Y le mete un cuerpo? No sé si la... Es que la vas a reventar ¿La matará desde un golpe? No creo, ¿no? Metele cuerpo pesado No creo que la mate, Juan A ver cuánto pesa una Flo Bueno Bueno Salud Salud Algo A ver cuánto pesa una Flo La calculadora dice que le has hecho 190% de su vida Eh... Hay que salir un poquito a la calle Eh... ¡Hotia! 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 ¡Hotia friki, tú! ¡Hotia! 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 ¡Suscríbete al canal!